¡Solos para arrancar los cuartos! Un poquito de amor para los participantes ¡Puya! ¡Puya, viva! ¡Puya! ¡Puya! ¡Yé', sí, sí! ¡Désemen tra' ¡Désemen tra' ¡Désemen tra' ¡Désemen tra! ¡Désemen tra' ¡Esta noche se notamosや' ¡Dénoslo en Paradares! ¡Supép para Da' ¡Ah, ah, 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 a! Como dice, oh, 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 esto dice, dos, uno. Agua y lobo para los cabos cuando me escuchan rafiando yo hermano. Siempre como caigo en los comparses. Escucha, parce, como me ves rapeando. Te demuestro como se hace el amor a la paz. En el clave como yo me estoy golpeando. Pero no siento que sus ideas son más básicas. Este rabeo es actor y fracasado. Su película se llama Sexo, Duplo y Negrima. No está bueno, pero creo que la verdad yo tengo el talento consiguiente para esto. El amor es el pedazgo o yo me llevo el campeonato de 14 en este estreno. Pero este rabeo está bueno y de mi trango. Sé que no me pagan así, estoy improvisando. ¿De violencia? ¿Para este chavo? No le voy a pegar, no soy tan mal educado. Pero este rabeo lo siento, que reserva. Es ese talento que no vale la pena. Ahora este rabeo tiene espacio y violencia. Cuando mi país sabe que le abrió las puertas. Represento a Venezuela. Eso no es repetido, por favor, y se desperra. Si repito mis rimas, eso no lo demuestra. Ya no repito rimas, ya es por curamar el Rizkai. Así que ya no me disjames. Porque este rabeo para mí no es lo que llame. Que me quita el canal, eso es un antinfame. Paseado de un gasodino, derribar a parte. La verdad es que este rabeo me va a decir. Tranquilo R, ya solo te voy a partir. De Venezuela me dices del sí. A mí me enamora la futura cuando salgas de tu país. Primero lo primero, así que te relajas. Así que te lo digo bro. Pero pero te quería, el fruto te pegó en la placa. Quedaste pendejo y te quedó esa voz. Así que no te interesa lo que tú dices. El 12 de febrero, eso dice tu vida. El prom en la base, es lo que dice el rica. Sin prom en loco no lo has venido en tu puta vida. Porque te pago desde que te tengo un paro. Ya no, ya, 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 ya. Que me lo interesa, no te voy a partir. Ya, 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 ya. Escúchalo bro, así es como el fruto a mi negra. Se la hace la mierda. No te muertas papá. Así que es una cosa. Te digo yo, te explico. A mí me dicen nada, no querés saber por qué. Porque sabés bien que a mí me mató el público. Así que leo negro. Es la verdad. Si solamente vengo. Si yo me lo coloco así hoy. Porque tú me dices que eres tu favorito. Soy la verga cuando con juego. Contra cualquier pronóstico. Contra el pronóstico, ¿verdad? Así que es una cosa, hermano, que yo te voy a contar. Ama México. Y para poder cantar, te doy una lección futura. Nunca subes. ¡Listos! ¿Listos? Vamos por el segundo round. Dos minutos, cuatro por cuatro, libres. Listo, visuales. Y arriba. Listo. Suéltale, piqui. Y. 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 ¡Pero salarios! ¡Pero salarios! Sí. ¡Ah! ¡Pero salarios! ¡Pero salarios! Esta vez con la guitarra es un problema de raíz Me enamora la escultura cuando salga del país Dame dos papayas más y te saludo de Madrid El que no te llama ropa, no me dicen que niña Así me escuchas bien y yo te tiro la rima Él dice que a mí me va a la anterra de raíz Me me contesto más de con el árbol de la vida Con el árbol de la vida, pero saben que eso es ese Este rango a mí no me gana más negue El árbol de la vida, hoy me voy a dar fuerte Porque yo soy hierba mala y hierba mala nunca muere Me enamora la escultura y me enamora el valor Y cada una cosa te digo por favor Eso dice que a los que nunca mueren Recuerda lo que con trato les pasó Todavía les derrapé yo los saco del entorno Estas veces hoy improvisando mis trantornos Tú no eres el láncer, no tienes un contorno Láncer es más grande, láncer es más gordo Láncer es más grande, láncer es más corto Láncer es más grande, láncer es más corto Láncer es más grande, láncer es más corto Láncer es más grande, láncer es más grande, láncer es más corto Quiero que no veas yo los campeones, pero yo creo Que esta vez acabas de perder este torneo Así que por favor no te pases de pendejo Donde matas capitán de nuevo bien a marinero Soy bien torneros, es una linchereza Y solamente vengo Me criticaste donde vengo Eso improvisa que los piscinos no los tienen Estoy hablando de Venezuela, ni de donde vengas Para mi otro país, eso es una tierra llena Pero a mi me respetas, a la tierra pesa Ni compres fabricadas, porque fuiste ese respeto No, 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 ya va Tú pones, vengo y yo lo abrazo Que me acerca mucho, el putito en este arrazo ¿Por qué te me acercas, güey? Y me conté en el cuento de que pagas Para que no te den madrazo Para que no me den madraje Y es que ha pasado, pero creo Que a este rapero se le acabó el talento Que no me acerque tanto Me tiene miedo Y él es cercano ¿Me quiere hacer un beso? ¡Bravo! ¡Bien, diez, 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 diez! ¿Quién vamos? ¿Quién vamos? ¿Quién vamos? ¿Listo, jueces? ¡Bien, jueces! ¡Bien, jueces! ¡Bien, jueces! ¡Decisión de los jueces! ¡El Tres ¡Uno! ¡Bien, jueces! ¡Bien, jueces! ¡Bien, jueces! Señor, un aplauso chingón para ser jota No es tan fácil salir de tu país Y llegar a rifarte el otro Apláudale chido a ese carnal ¡Mira!